Música Entre tú y yo existe una conexión Con solo mirarte me atrapaste En un instante me enamoraste Has encendido las llamas de mi corazón Con tan solo un beso me haces volar Y con tu mirada me haces soñar Eres mi necesidad Como tú no hay otra igual Dame tu amor y una ilusión Para llevarlos en mi corazón Dame tu amor y tu calor Quiero sentirlos en mi piel una y otra vez Dame tu amor y no te detengas Que de tu beso no se alimenta Dame tu amor sin condición Quiero que seas mí hasta que amanezcas Dame tu amor Y ya hay mi chaparrita No sabes cuánto necesito de tu amor Y no se agüita y te salga en el musical Música Las llamas de mi corazón Con tan solo un beso me haces volar Y con tu mirada me haces soñar Eres mi necesidad Eres mi necesidad Como tú no hay otra igual Dame tu amor y una ilusión Para llevarlos en mi corazón Dame tu amor y tu calor Quiero sentirlos en mi piel una y otra vez Dame tu amor y no te detengas Que de tu beso no se alimenta Dame tu amor sin condición Quiero que seas mí hasta que amanezcas Dame tu amor